Vámonos con las calificaciones del encuentro Porque sé que les gustan Y quiero que me sigan aquí en el directo En el chat Y si aún no formas parte de la gran familia blanca Suscríbete, bienvenido a tu chat, a tu canal Y a tus amigos de verdad A ver, madridistas Ehm, Thibaut Courtois Le voy a poner Le voy a poner 7 a Thibaut Courtois Para mí, nunca le llegaron Pudo haber hecho, por supuesto, no sé Bueno, no pudo haber hecho más en el gol Aunque ese rebote vino de una posible o hipotética atajada Le voy a poner 7 a Thibaut Courtois Aunque me hubiera gustado Que hubiera sido más determinante en esa jugada Pero bueno, 7 para Thibaut Courtois No le voy a echar la culpa Al contrario, gracias al portero belga Por el gran rendimiento Que ha siempre dado en el Madrid Pero que el día de hoy Fue la suerte también, madridistas Él lo había parado Y entró el gol Ehm, Eder Militao Que me parece de los mejores del partido Le voy a poner Un 8 Buen partido para Militao Sí, voy a alabar Y voy a ponerles buena calificación A los que para mí Lo hicieron bastante bien Que fue Eder Militao Por lo tanto, lo voy a poner un 8 En defensa, muy bien Tratando de sacar al Real Madrid Con incursiones al ataque Corriendo prácticamente solo al área del Barcelona Viene de Militao Y creo que el día de hoy Se merece esa calificación A Rüdiger Otra vez Volvemos con Rüdiger Con el Rüdiger dubitativo Con el Rüdiger Que no me da buena spin en salida de balón Que si viene en defensa Sí, correcto Que si vienen las ganas Sí, correcto Pero necesito En un defensa titular del Real Madrid Más que solamente ganas Más que solamente defender bien Necesito más El día de hoy Rüdiger 5 y medio Me parece No ha probado el alemán Por el costado derecho A Dani Carvajal Le voy a poner Un 3 Muy mal Dani Carvajal En defensa Prácticamente desconcentraba Todo el parado De la línea defensiva Del Real Madrid En ataque Incorrecto En las decisiones En la toma de decisiones Muy mal el español Sin aportar nada Y creo que Fue una de las De las claves Precisamente por aquel costado Donde el Barcelona Atacó más Con un 70% Durante lo poquito Que pudo atacar el Barcelona Así es que Dani Carvajal Un 3 Le puse 3 No a Dani Carvajal Por el costado Izquierdo Nachito En el primer tiempo Lo voy a poner Un 6 Aprobado Pero rozando Y hasta ahí Pero bueno Lo cierto es que Muy mal Muy mal Nachito también Sobre todo en ayudar A Vinicius Que era una de las labores Que necesitábamos Y que pedíamos Pero que él tampoco Te puede dar todo En el centro del campo Camavinga Se va a llevar Un 8 y medio Porque para mí Fue de los mejores Del partido La interior derecho Luka Modric Y Toni Kroos Para mí se llevan Un 2 De verdad Si ganas Pero el día de hoy Yo no quería Solamente ganas Hoy yo quería fútbol Y el día de hoy Me duele mucho Ver a Toni Kroos Y a Luka Modric Que no te jueguen Que no te aporten Como antaño Hoy Luka Modric Y Toni Kroos Los principales señalados Si seguramente Pero no porque También ellos quieran Sino porque El que debe de alinearlos Y el que debe de ponerlos No tiene como dijo El bueno de Jesús Los huevos Para cambiarlos Y eso también De cierta manera Los exhibe En la parte de adelante Por el costado derecho A Fede Valverde Le voy a poner Un 7 y medio Me parece que Dentro de todos El que más lo intentó También Junto con Vinicius Y Cabavinga Pero también Vinicius Muy mal A Vinicius Le voy a poner Un 6 Y aprobado ahí A duras penas Junto con el mismo Rendimiento de Nacho Porque el día de hoy Fue así Como que señalaban Algunos Uno de los culpables De empezar Con este desequilibrio Emocional en el partido Perdón mi Vini Tu sabes que te quiero mucho Que soy más Vinicista Que cualquiera Aquí en el canal Seguramente Pero el día de hoy Creo que ese 6 Que se puede transformar Perfectamente en 5 Te lo mereces bastante Porque yo te lo Yo lo comenté Hoy Más que nunca Necesitábamos De un Vinicius Más inteligente Que se dedicara Simplemente a ir A chocar Contra un muro Como lo fue Ronald Araujo Todo el partido Así es que el día de hoy 5 5 y medio Para Vinicius Que de verdad Si Muy mal el partido Del día de hoy Y permítanme nuevamente A Benzema Reprobarlo Porque el delantero Francés No está Y yo por lo menos Ni se le espera Y le pongo Un 3 También Porque lo cierto Es que yo ya no confío En una vuelta De Karim Benzema A su prime No confío En una vuelta De Karim Benzema A su mejor estado de forma Y me duele saber Que uno de tus mejores Jugadores de la temporada Pasada No va a volver a ser Lo que era antaño 3 para Karim Benzema Y Carleto Ancelotti No voy a calificar A los cambios Porque creo que tampoco Pudieron hacer mucho Chouameni Creo que le pondría Un 6 Por ahí 6 y medio Intentó hacer cosas Distintas Creo que ya Fue uno de los pocos Cambios que hubo Quien entró más de cambio Rodrigo también Le voy a poner un 5 y medio 6 Estuvo Y entró muy desconectado Al partido Y permítanme Permítanme Entrar Con Ancelotti De verdad Hoy mister Te equivocaste Te equivocaste En lo único Que tenías que hacer Distinto Hoy te equivocaste En lo único Que pedíamos todos El día de ayer No hicieras Porque yo creo que Si algo teníamos Todos claros Claro el día de ayer Aquí en el chat Y en todo el madridismo En general Es que Luka Modric Y Toni Kroos No podían jugar Juntos Dos Para Carleto Ancelotti Que hoy Muy mal Muy mal Terminamos las calificaciones Madridistas Nos vemos en un próximo video A la Madrid